Muy buenas tardes, continuamos con los mismos cuentos de siempre. Hoy les traigo ese bonito cuento de bebé antirracista. Suena bien, ¿verdad? Bebé antirracista. No nació con el conocimiento. Cada día lo va aprendiendo. Bebé antirracista cambia la sociedad a medida que va creciendo. Aprendemos a ser racista o antirracista. No vale ser natural. Sigue estos nueve pasos para crear un mundo para todos igual. Raza. Primero, abre tus ojos a todos los colores de piel. Bebé antirracista entiende que hay colores aunque no existan las razas. Si dices que no ves colores, niegas lo que hay cuando levantas la mirada. Dos. Usa tu voz frente al racismo. Nadie verá el racismo si nos quedamos en silencio y si lo ignoramos no dejará de ser violento. Tres. Señala a las decisiones políticas como el problema y no a las personas. Hay quienes tienen más y otros menos en esta sociedad porque las decisiones políticas no siempre garantizan la igualdad. Y es verdad. Cuatro. Grita bien alto. Las personas no son malas. Aunque no todas las razas sean tratadas igual. Todos somos humanos. Esto sí. Bebé antirracista gritará. Cinco. Celebra la diversidad. Bebé antirracista no cree que haya grupos que sean peores o mejores. Lo que le gusta es que en el mundo hay diferentes colores. Seis. Rompe los estereotipos sobre las distintas culturas. Bebé antirracista. Ama como los grupos hablan, bailan y crean en libertad. Se acerca a todos los grupos y a cómo ven la sociedad. Siete. Reconoce cuando estás siendo racista. Nada ofrenda más el racismo que cuando admitimos las cosas racistas que a veces decimos. Y es verdad que en la sociedad. Ocho. Crece siendo antirracista. Bebé antirracista está aprendiendo, cambiando y creciendo poco a poco. Es curioso y sabe que no tiene respuesta para todo. Nueve. Confía en que acabaremos con el racismo. Bebé antirracista tiene el poder para cambiar la realidad. Y nunca juzga un libro por su portada. Prefiere leerlo hasta el final. Fin. Muy bien. Es un cuento me gusta mucho porque además es Semana del Niño Africano.